El Epiperipatus Bioleggi, una clase de onicóforo, efectúa disparos aún más mortíferos. Es uno de los invertebrados más antiguos que existen y su estilo de tiro es único. Además, no utiliza una pistola, sino dos, que disparan hilos de pegamento. Estos hilos pueden alcanzar a un metro de distancia. Sus pistolas se mueven hacia los lados para extender el pegamento sobre una mayor superficie. Estas hebras envuelven a la presa en una red pegajosa y la inmovilizan. Esta sustancia adhesiva se seca en cuestión de segundos. Seguidamente el gusano perfora el caparazón de su víctima con unas mandíbulas que semejan cuchillos y absorbe su interior por completo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.